Si tú supieras lo que siento cuando te veo Siento en mi corazón algo que arde como fuego Es algo de sexo y también algo de amor Quiero ser el primero y el último en tu corazón Si tú supieras como mis ojos a ti te ven Si tú supieras como se mueren por verte otra vez Bendito sea Dios por haberte a ti creado Gracias al diablo por este deseo haberme dado Esa es la noche deseada que unamos cuerpos en la almohada Que formemos un solo ser que es a tu hombre y tú mi mujer Esa oportunidad quiero yo tener defensa tu cuerpo y sentir tu piel Con tu trámago y tu aroma de miel te juro mami para siempre seré fiel A mis ojos tú eres maravilla creada Lo nuestro será un cuento de hada Tu princesa amada y respetada Yo príncipe con amor en el alma Pasaré a prueba para dejarte asombrada Y que pasarte conmigo en desatada Amada, cuidada, respetada Porque nadie nos separará Si tú supieras como mis ojos a ti te ven Si tú supieras como se mueren por verte otra vez Bendito sea Dios por haberte a ti creado Gracias al diablo por este deseo haberme dado Quiero contigo la primera noche Debajo la luna en mi coche Para enamorarte Solito los dos Te haré sentir Que eres para mí Mi primer amor Contigo mi cielo Yo quiero ser tu príncipe azul Llenarte de amor En moro Llevarte a Cancún Dedicarte a este atún Que se escucha en cada radio Y también en iTunes Yo quiero Entrégate mi amor Hasta hallar el fin del mar Cuando los manos tienen fuego Es concluyo que contigo siempre quiero estar Bajo la luna Y miles de estrellas Forman las mujeres Réndete y bella Te invito a pasar una noche romántica Que nunca va a terminar Una cama, tus cuerpos, un corazón Adicto a tu amor Dándote afección Entregándote mis sentimientos En esta linda canción Yo quiero contigo la primera noche Debajo la luna en mi coche Para enamorarte Solito los dos Quiero contigo la primera noche Debajo la luna en mi coche Para enamorarte Solito los dos Eduardo Ezequiel, Lion X y Eduardo Nosotros tres somos Zona 3 The Real Makers Espero que te haya gustado la canción Que mami La hice del corazón Los dos Gracias. Gracias.